A continuación estamos realizando un trabajo que combina la habilidad, la agilidad, la coordinación y la velocidad para un grupo de atletas grande. Estamos hablando de más de 35 personas. De tal forma que decidí hacer dos hileras utilizando tubos de poliducto que me sirven para varios fines. En este sentido estamos trabajando coordinación, como dije, agilidad y velocidad. Primer ejercicio, desplazamiento lateral a modo de zig zag. La idea es que se desplacen lo más rápido posible y al final de las vallas hace un pequeño desplazamiento de velocidad. Otra variante, el mismo desplazamiento en zig zag, solo que ahora hacemos los desplazamientos laterales. Vamos al frente y vamos atrás y después siempre el desplazamiento en velocidad. Utilizando este tipo de materiales se pueden hacer una gran variedad de ejercicios y depende mucho de la capacidad del entrenador o el preparador físico para utilizar la variable necesaria. El mismo ejercicio que realizaron anteriormente, solo que ahora cambiamos el punto de vista y lo hacemos hacia el otro lado. La idea son desplazamientos rápidos y cortos sin tocar la valla y seguidos de un desplazamiento de velocidad. Otra variante, el skipping tradicional, levantando las rodillas, tratando de hacer contacto entre cada dos vallas con ambos pies y al final pues el desplazamiento de velocidad. Una idea desde el preparador físico al entrenador es exigirle a sus atletas el máximo de esfuerzo y trabajo entre cada repetición. La motivación es un detalle elemental en el entrenamiento deportivo y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Otro ejercicio con desplazamiento con la pierna derecha, nada más vamos a saltar y nos apoyamos de la izquierda para que el salto vertical sea más fuerte. No me interesa el desplazamiento hacia el frente sino hacia arriba. Como ha sido la mística, salto con un pie y al final continúo el ejercicio con un desplazamiento de velocidad. Yo hago una, dos, hasta tres repeticiones de este ejercicio según el tiempo que tengo en este lado para el trabajo. Otra variante del trabajo, ahora haciendo salto con ambos pies, siempre enfatizando con el desplazamiento o salto vertical para fortalecer el tren inferior y posteriormente el trabajo de velocidad. Como pueden ver la flexión en este caso es profunda y va precedido del desplazamiento de velocidad. Otra variante, trabajo de zig zag solo que ahora lo hacemos de espalda. Tiene que ver mucho la coordinación, la parte visual, tiene que ver también el trabajo. Y como he dicho anteriormente la idea es exigir al máximo al atleta para que se desempeñe al máximo de sus condiciones durante el entrenamiento. Esa motivación debe estar en todo momento y en toda práctica para que el jugador se sienta estimulado, se sienta con la capacidad y la necesidad de dar más en cada momento. Vamos rápido, rápido, flexionen, bajo el tronco, vamos. Vamos.